Miren, vamos nosotros a presentarle un tema delicado que hay en Moca y es que nos quisieron recibir una obra allí porque había muchos vicios. La iban a inaugurar en un anillo circunvalatorio en Moca y nos lo quisieron las comunidades, señores. Vamos a ver esto, aquí se armó un lío. Veamos. Debo hacer la aclaración o la acotación de que esta obra no ha sido recibida aún por el Ayuntamiento Municipal. Porque si esta una, una, como es, una carretera sin comparación es para resistir grandes pesos. Aquí lo que ha habido es una irresponsabilidad. Usted quiere decir, usted no ejecutó obra, pero usted no la diseñó. Usted hizo exclusivamente lo que estaba diseñado. Esto es inaudito. Esto no se puede permitir. Los que se ejecutaron aquí fueron confirmados por esas personas. Es decir, que nosotros no estábamos trabajando libremente. Simplemente todo lo que se hizo se consensuó para cada adjudicación los volúmenes que se administraron y se aplicaron aquí en la obra. Eso es lo único que hubiesen que decir. Los ingenieros son sinvergüenza. Miren lo que él dice, que se cubicó y todo. Muy bien por el alcalde de Huarocuya, de Moca, y por todas las comunidades que no ha querido recibir esa obra. Porque esa obra tiene que llegarse a investigar de manera profunda. Para ver si lo que contenía fue bien cubicado. Y si el material que debía de echarle, ¿verdad? El dinero llegó y se usó el material. Porque todavía tenemos ingenieros del gobierno pasado que hacían lo que le daba la gana. Y también de este gobierno que pueden ganar y también querer o pretender hacer lo que le dé la gana. Cuando encontramos autoridades como esa y la comunidad empantalonada, empoderada. Entonces, esta gente, lógicamente, que van a tener que ser investigadas. Así que serio el tema en este anillo circunvalatorio en Moca, que las autoridades no aceptaron recibir la obra. Hay que ver quién la hizo, qué compañía había que averiguar todo este tema. Así que mañana, yo espero que los muchachos profundicen toda esta obra, quién la tiene. Equipos y construcciones del Cibao S.A. Supuestamente tenía un costo de unos 28 millones de pesos. Así es que por eso, por vicios con los asuntos de la construcción, es que también están rechazando esta compañía que se llama Equipos y Construcciones del Cibao S.A. Hay que ver si Guaroscuya, que es el alcalde, que está ahí, fue quien la mandó a hacer porque no fue la gobernadora, que es la representante, no sé qué pasó con esto. Del gobierno en este caso. No sé qué pasó, entonces hay que ver si fue el ayuntamiento. Me imagino que tal vez fue el Estado, porque estaba hablando de una compañía. Ahora está Guaroscuya hablando. Al lado del ingeniero de la compañía, ¿verdad? Sí. Así que vamos a ver esto, señores. Esto hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, la sobra hay que entregarla bien. Amén. Ave María. Miren nosotros.